Ani, bienvenida acá al programa a Entrevistas Wambra y justamente quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre... Primero comenzamos con el decreto de ayer que ya, digamos, de alguna manera pone en blanco y negro esta situación del COSEP, sus resoluciones y queremos justo primero conocer cuáles son sus reacciones como un red frente a este decreto. Ani, buenos días. Sí, buenos días con todos y todas. Gracias por este espacio dentro de Wambra. Bueno, pues efectivamente el día de ayer conocimos acerca de este decreto que es un poco lo que se esperaba a partir de la ley, justamente que ayer se interpuso la acción de inconstitucionalidad, que es esta visión en cuanto al terrorismo y a este discurso que se ha estado dando últimamente a nivel nacional por parte del gobierno. Entonces, realmente las últimas actuaciones, los últimos decretos, no solamente este, sino el decreto 707, también en cuanto al puerto de armas civiles y unificado a la ley que reforma varios cuerpos normativos, realmente desde sociedad civil y con esta óptica de los derechos humanos, es algo que nos preocupa de sobremanera en cuanto a que no existen estas adecuaciones necesarias que deberían existir en conformidad a la Constitución y a los demás instrumentos internacionales de derechos humanos que se encuentran, pues como Estado ecuatoriano, hemos estado suscritos durante años y pues realmente es preocupante que no se esté dando esta óptica y esta mirada conforme a los derechos humanos. Ani, ¿cuáles son esos, digamos, esos estándares, primero internacionales de derechos humanos que no permitirían la participación, o sea, que harían que este decreto, digamos, esté contrario a todas las, digamos, miradas de derechos humanos de los organismos internacionales de derechos humanos, pero también, ¿cuáles son las cuestiones en la Constitución, digamos? O sea, ¿por qué ustedes creen que es inconstitucional? ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, primeramente, conocer cuáles son las atribuciones específicamente de Policía Nacional versus el Ejército es importante. Hay que entender cuál ha sido la preparación que tiene la Policía Nacional y cuál es la preparación que tiene el Ejército. Específicamente, Policía Nacional está en las capacidades de tratar con civiles dentro del Estado y auxiliarmente sería el Ejército quien puede, en, por ejemplo, estados de excepción, poder acompañarle. Sin embargo, la capacitación que tiene específicamente el Ejército es para la defensa exterior, externa del país. Por lo tanto, no tiene la misma proporcionalidad en fuerza, el uso progresivo de la fuerza no es el mismo que se tiene en la óptica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto, por un lado, y además que dentro de la Constitución dice que exclusivamente la protección estatal es un deber que debe garantizar el Estado a través de la Policía Nacional. Es decir, exactamente se le da esta atribución a un órgano interno del Estado, que es Policía Nacional y no el Ejército, porque ellos no tienen las armas en cuanto a las capacitaciones y la capacidad de afrontar el crimen organizado dentro del Ecuador, porque son ámbitos totalmente distintos en los que ellos trabajan. Ani, voy a hacerte una pregunta, digamos, desde el comentario de las personas en la calle, en los buses, en un restaurante, digamos, que no podemos tener todos los elementos para entender los derechos humanos, ¿no? Pero la delincuencia organizada tiene armas. Digamos, la delincuencia organizada tiene armas, ha hecho ataques con bombas, ha presentado, digamos, todas estas cosas que se miran en los canales de televisión de que hay una violencia extrema, de que llegan y están incluso más armados que la propia policía, que ese es como el argumento, ¿no? Entonces, digamos, ¿eso no justificaría que los militares también salgan a las calles a proteger a la ciudadanía y a luchar contra estos grupos? No, por supuesto que no. No solamente desde una óptica de derechos humanos, sino deben existir causales específicas como intensidad de organización dentro del Estado, según los mandatos del derecho internacional humanitario, para que los militares puedan intervenir dentro de un Estado. Ahora, cuestiones como, por ejemplo, que la Policía Nacional no tenga las capacidades para afrontar la delincuencia organizada, es un problema que nace desde el Estado, y el Estado debe ver las formas, los instrumentos, los mecanismos para que esta Policía Nacional tenga la suficiente capacidad de afrontar la delincuencia organizada. Pero que se quiera dar estas atribuciones al Ejército y poner primero al Ejército y después a la Policía Nacional como un organismo auxiliar, no está dentro de lo que manda todos estos organismos, instrumentos internacionales, ni la Constitución. Entonces, efectivamente, creo que es algo social, que podemos ver cómo la criminalidad ha ido aumentando, sin embargo, se deben ver otros mecanismos para afrontarla. No siempre la violencia se tiene que combatir con más violencia, y esto solamente escala estos problemas en lugar de disminuirlos. Es así que, por ejemplo, en esta misma línea, con el decreto 707, que es un poco la óptica, dar armas a civiles para que ellos puedan... El 707 sobre uso de armas, sobre el porte libre de armas. Sí, el 707 sobre el porte de armas para civiles, es esta misma óptica, combatir la inseguridad. Sin embargo, estudios que ya se han hecho en países donde existe una flexibilidad en cuestión a armas, se ve como esta flexibilidad aumenta la inseguridad, la mortalidad por el producto de las armas que tienen los civiles. Entonces, no solamente por el hecho de los derechos humanos, sino también porque ya se han visto casos análogos en otros países donde esto no ha funcionado. Y ahora, volviendo, digamos, a la acción interpuesta por INRE del día de ayer, ¿cuáles son estos 20 artículos que justamente ustedes ven como inconstitucionales en esta ley reformatoria Nuevo Cuerpos Legales? Sí, justamente esta ley reformatoria es una ley bastante amplia. Hay que partir entendiendo que se modifican varios cuerpos legales, como su nombre mismo lo indica. Así que estos 20 artículos trata en cuestión de flagrancia. Hay varios que nos preocupan desde INRE y desde las organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo la aprehensión que puede darse por un tiempo indefinido, el aumento de la flagrancia de las 24 a las 48 horas. Igualmente, otra de las cuestiones que no se han considerado es la ampliación de las zonas de frontera, en donde se da de unos 20 kilómetros, se aumentan los 40 kilómetros, y no observando que en las zonas de fronteras se encuentran pueblos indígenas y no contactados, que tampoco se han hecho una consulta prelegislativa hacia ellos. También están temas en consideración de adolescentes infractores y el tratamiento que se les va a dar. Entonces, eso digamos que es un poco lo que se condensa dentro de nuestra acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, entender que es como un trabajo bastante minucioso de 20 artículos, uno por uno, ir viendo cuál ha sido la contravención en cuanto a la constitución y demás instrumentos internacionales, pero estos son algunos de los ejes en los que nos vemos enfocados dentro de esta acción de inconstitucionalidad. Y concretamente, ¿qué es lo que esperan ustedes que la Corte Constitucional pueda hacer frente a estos artículos de esta ley? Bueno, primero entender que la ley ya está en vigencia. Esto ya se encuentra. Entonces, nosotros lo que esperamos es que, dada la premura de esta acción de inconstitucionalidad, una vez que la Corte ya ha recibido nuestra acción, y el día de ayer también nos sortearon ya un despacho de uno de los jueces, entonces que se pueda conocer lo más pronto posible esta acción y que se pueda, tal vez, dado que existen otras acciones que sabemos que se van a presentar con esta misma línea, se pueda hacer un acumulado para que se pueda presentar ya una audiencia para tratar esta acción de inconstitucionalidad. Y por lo tanto, al demostrar que no existe una concordancia de esta ley con lo que dicta la Constitución, se podría dar de baja estos artículos. ¿Y qué dicta la Constitución para que esta ley sea inconstitucional? Bueno, justamente eso es el ejercicio que se hace con cada uno de los artículos. Por ejemplo, lo que manda la Constitución es que una ley inferior, en este caso una ley orgánica, que no respete los mandatos constitucionales, por ejemplo, en el caso de flagrancia, exactamente la Constitución dice que una persona tendrá que estar aprendida solamente durante 24 horas. Esta ley reformatoria estipula que la persona podrá estar aprendida hasta que se resuelva su situación jurídica. Por lo tanto, en la propia Constitución nos dice que cuando no guarda, no existe una relación, no guarda esta relación de un cuerpo normativo inferior con uno superior, que es justamente la Constitución, el inferior tendrá que ser dado de baja. Entonces, eso es básicamente. Entonces, Ani, digamos ustedes, lo que quisieran es de que la Corte Constitucional declare inconstitucional estos artículos, pero no toda la ley. Sí, justamente estos artículos deberían darse de baja, no toda la ley, porque tendrías que hacerse un estudio más exhaustivo en cuanto a si existe más inconsistencias en cuanto a cómo se ha dado la reforma. ¿Y tú qué piensas? Una de las cosas que analizábamos es que, digamos, esta ley, hay como todo un contexto de una línea que han ido dando pasos, 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 pasos para llegar a un punto. Entonces, en este contexto como de radicalización de la militarización de la sociedad y de las políticas de seguridad desde esta óptica del enemigo interno, ¿qué papel cumple esta ley? O sea, ¿qué permite esta ley para avanzar en este camino contrario a la garantía de derechos? Pues justamente el que exista una ley orgánica con todos estos argumentos de el porte de armas, sobre la militarización, entendiendo nuevamente esta jerarquía, lo que permite es la expedición de estos decretos, de los dos últimos decretos, porque en esta misma óptica de un decreto es inferior a una ley, esta ley es la que ampara, que se puedan expedir de manera, pues, legal, por así decirlo, estos decretos. Estos decretos, claro. Y por eso, digamos, ahí el papel, tú cómo miras el papel de los asambleístas, porque pareciera como contradictorios. Esta ley se aprobó sin mayor, se aprobó como por debajo del debate público, ¿no? Se aprobó como en silencio, con el voto incluso de asambleístas de partidos de izquierda como Pachacuti, como los mismos Correísimos, ¿no? El mismo Correísmo, el partido UNES. Entonces, ¿por qué crees que estos asambleístas aprobaron esta ley si, digamos, lo que haces es apoyar todo este proceso del propio gobierno al que se supone le están criticando y haciendo un juicio político? O sea, ¿qué pasó en este debate de esta ley? Sí, evidentemente, como tú mismo lo mencionas, Ana, esta ley, no hubo ninguna oposición a esta ley. Cuando se observa, pues, todas las bancadas estuvieron de acuerdo. Es más, socialmente nunca se mencionó la ley hasta después del decreto 707. Entonces, pues, efectivamente, pues, desconocemos qué pasó a nivel legislativo, por qué se obviaron tantas inobservancias en cuanto a la Constitución. No sabemos si nace justamente de este discurso que ha tenido últimamente el gobierno de la inseguridad, de poder, pues, trasladar estos deberes a otras instituciones. Pues, creo que nace un poco de esta óptica punitivista que va teniendo el Estado amparado igualmente de las acciones que se están viendo al interior del país. A todos nos preocupa la inseguridad. Eso es, pues, un hecho no refutable. Entonces, tal vez desde esa óptica se dio paso a esta ley. Sin embargo, no se ven las consecuencias a posterior y que son justamente los decretos. Y otra ley que justamente ahorita sigue siendo tratada en la Asamblea es la de la complementaridad de las funciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Igual, nuevamente, ¿cuál es el papel o cómo termina de engranarse esta ley en todo este discurso de la seguridad? Pues, como vemos, es una consecución de acciones. Tenemos una ley que ya habla de armas, que ya habla de militarización. Tenemos decretos y nuevamente existe otra ley que va a amparar justamente esto que ya hemos criticado. Los militares no están en las capacidades para afrontar la criminalidad dentro de un Estado porque esas no son sus funciones, no son las funciones que le ha dado la Constitución, no son las funciones que les ha dado los instrumentos internacionales. Por lo tanto, sí se ve que la emisión de estas leyes orgánicas lo que buscan es la legitimidad dentro del Estado para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer sus funciones. Ani, yo tengo una pregunta igual, digamos, es algo que hemos conversado entre nosotras y que incluso nos hemos preguntado. Digamos, mientras se hace esta demanda de inconstitucionalidad al decreto, mientras esté el juicio político, o sea, mientras pasa todo esto, Lazo sigue caminando en esta ruta, ¿no? Y ya vemos militares en las calles. O sea, cada día nosotros miramos operativos donde están militares y camiones de militares parqueados en las calles y militares haciendo incluso requisas y parando autos y haciendo revisiones en los autos. Ya estamos mirando a los militares en las calles, o sea, ya están en las calles. ¿Qué es lo que pueden hacer los militares en las calles y qué no pueden hacer? Bueno, justamente el que ya esté esta ley en vigencia es lo que permite que los militares estén en las calles sin que se haya declarado un estado de excepción. a nivel nacional. Entonces, básicamente se entendería que los militares pueden auxiliar a la Policía Nacional. No sabemos, es bastante difuso las acciones que van a poder tener los militares. No sabemos si van a actuar justamente de manera auxiliar a la Policía Nacional o van a suplir las acciones y las actividades que tiene la Policía Nacional. Y justamente esto es bastante peligroso, ya que los militares no tienen un conocimiento en cuanto al uso progresivo de la fuerza que se va a tener que utilizar, ni saben el manejo con civiles. Entonces, justamente es en estos vacíos legales de los que nos deja la ley y los decretos de cuáles son las actuaciones que van a tener los militares y cuáles son los límites. Se supondría que todo límite, tanto de Policía Nacional como de los militares, va a ser la dignidad, la vida y los derechos humanos de las personas. Sin embargo, se conocen, conocemos casos de que, dado que no están en las capacidades, pues es bastante difuso y preocupante. No solamente como sociedad civil, sino como ciudadanos también. Ani, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista para Huambra, bastante importante conocer justamente estos planteamientos también desde una óptica de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.